bienvenidos amigos a un nuevo vídeo aquí los venimos para la para la bocana del espino aquí andamos con don oscar que vino a pescar con nosotros pues hoy este día y dijo voy a ver si saco unos cuantos pescados aquí estamos ya saco el primero ya el tiro seguro igualmente este pescadito es que saco y aquí está don oscar pues pescando disfrutando un rato un rato conociéndote aquí estábamos siempre aquí estamos con cuando a ellos que se presenten vamos para donde el otro amigo que los vino a visitar pues aquí lo tenemos que estar armando y toalito con toda la caña don freddy se llama don freddy aquí estamos con el queriendo agarrar están engordando los pescados y toalito y aquí vamos para donde el miguel serrano que está con la caña y toalito tratando de darles comida un ratito a engordar los pescados está picando está picando así estamos aquí y toalito nosotros disfrutando un rato aquí pescando y pues ya venido por estos rumbos muy como tenía 10 años y yo tengo 55 años ahora varios años ya verdad pues sí aquí andamos vamos a ir pescando pues vamos a grabar las capturas que hagamos pesca amigos aquí el amigo pesca un pescado ahí anda debajo de agua no sé cómo se llama no lo creo bueno sabe que lo levanto ahí está el pescadillo aquí está el primero ahí está ahí estamos y toalito con todo sacando los buenos pescados uno cada uno solo falta el de allá que no ha agarrado uno agarró pero estaba bien chiquito pesca pesca aquí estamos aquí estamos que va la otro ahí acá mire miramos otra lira miramos ahí está miramos ahí anda el pescadillo ahí anda el pescadillo ve ahí está ahí está le andame le andame que está bueno aquí muy el tiro esta bueno el tiro el riesgo � Pesca amigos, aquí el amigo agarró otro pescado, está bonito verdad, ahí está el pescado, ahí está el pescadito, lo va a llevar o le digo, se lo vamos a llevar, no se le vaya a caer ahí, que no se le vaya ahí, que ya está grabado ya, y se le va. ¿Crees que no se sale? Yo por el momento que lo tengo. Aquí lo llevamos envuelto y tolito, lo vamos secando porque andaba mojado el pescadito. Aquí está el pescadito, roncón creo que, ya roncó. Así estábamos y tolito, en el día de hoy sacando pescado, para hacer la buena fritada. Y seguimos. Ay pescado, deja de puyar. Pesca, pesca. ¿Cómo le dicen ustedes? Un pesapo. Un pesapo. Y un ronronero. Un doble va. Sopón que va a ir a hacer con el pez. Buena sustancia. Nos vamos a soltar aquí, tolito. Pesca, pesca amigo. ¿Pescado? Aquí está otro pescado, pescado. Primera vez pescado. Ahí anda. Con alacran de mar, ¿ves? Ahí está, primera vez pescado. Se lo destrabó el moj. Se fue el pescado. Se fue el pescado, pero lo vivo. Apenas andaba agarrado el pescado. Igual que yo, que ya me fue. Se le fue el pescado. Ya fueron dos, ya. Se fueron andados. A ver, ¿nos lo logramos ver? Lo logramos a ver. Aquí está. Aquí andamos pescando con alacrán de mar. Aquí andamos activos al 100%. Pescando aquí en este, en este, en este, en este, en este playita que está aquí. Y pues seguimos, seguimos. Bueno pues amigos, ya tuvo la pesca del día. Ya vamos buscando la salida para la caja. Ahí están unos cangrejitos. Ahí están unos, unos cangrejitos. Y pues ya los vamos. Aquí va otro. Ya se los llenó aquí ya. Aquí van la china, los pescados, todos. Vamos a salir. A ver si no los desgachimbamos de aquí. A ver si no los pegamos en una caída de aquí. Vamos a proceder a salir de aquí. Esperen, calmado. Voy a dejar esto por aquí. A ver si me ahogo, pues va a quedar firmado. Aquí vamos, aquí vamos saliendo. Vamos saliendo de la oscuridad. Ya vamos ya, ya van ya los amigos ya saliendo. Y vamos ya. ¿Está hondo? ¿No? ¿No está tan hondo? Aquí los vamos a meter y palito a nadar un rato. Y vamos adentro ya. No está tan hondo, pero aquí vamos. Déjame dar vuelta el cumbo. Vamos saliendo del baño. Vamos al toque, al cien. Al cien, con todos los poderes. Vaya pues. ¿Y a don Miguel, ve? Ahí está don Miguel con su pescadito. Ahí está, pues amigo. Ahí está. Ahí está. Vamos a sacar la llina, porque ahí hay espina. Va a salir todo espinado. Vamos ya saliendo ya del lugar del pescador. Y aquí está nuestra casa. Quiero ver, son dos, cuatro, seis, ocho, diez con la que lleva. Los marañones. Están los marañones. Acabadito de cortar, mira muy. Ahí están. Diez pescados, ya sale la fritada, dijo aquel. Ahí lo lleva, el pescadito. Pero se me escaparon dos. Se le fueron dos, dice. Pero agarré la cuenta. Por los aludes le dejaron. Eso es la cuenta. Yo a todos los pescados estuve agarrando. Ahí está ya el panorama. Ahí está el pato marito marañones. Ahí están los marañones. Y todo bien. Ya estamos llegando, ya estamos saliendo de aquí. Vamos para la casa y salimos. ¿Qué hay ahí, garrón? No, una gallina. Un pollo. Un pollo vamos a agarrar. Un pollo. Podemos llevar una gallina, dejar una sopa también. Y aquí es donde venimos a Galín. Aquí vamos perdidos, chito. Aquí vamos perdidos, chito. Aquí ya los perdimos. Allá va el chile. Allá anda el chile, está listo. Allá anda. ¿Están igual aquí? Ahí está un callejón. La vaca. Viene vigiando, viene criminal. Viene 362. Dime 361.